A bailar, a bailar con Maga Y si es la primera vez que ven uno de mis videos recuerden suscribirse al canal Comentar acá abajo que otra coreo de la historia que les enseño a bailar Y compartir el video con sus amigos El tutorial va a ser en espejo para que lo puedan copiar y aprender tal cual lo ven en la pantalla ¿Están listos para arrancar? ¡Vamos! Vamos a arrancar con la parte 1 de la coreo Arrancamos, vamos a avanzar con la pierna izquierda que camina Señala con el brazo derecho Ahora cuando piso a la derecha suben los brazos y van a ir bajando como diciendo dime Y después termino de avanzar con la izquierda Ahora la derecha va a abrir cuando dice que te voy a escuchar Entonces para eso las rodillas abren hacia afuera Junta, abre, junta Y los brazos y los brazos van a ir hacia la oreja Ahora voy a cruzar con la derecha por adelante y los brazos van a hacer un rulito Y después va a abrir la izquierda y pega la cabeza Y después va a abrir la izquierda y pega la cabeza Eso Escucha, 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 rubulito Fecha, cruza brazo Y desde acá voy a hacer con fuerza Baja derecha, baja derecha, baja izquierda Ahora hacia atrás Abre Voy a pisar con derecha A patear la izquierda Va a bajar cuando baja Cruza brazo y la cabeza mira hacia atrás Y después pisa derecha y abre Y ahí termina esa parte Vamos a repasar todo junto desde el principio Y sale Señala Baja Escucha Escucha Dulito Hey Cruza Abrió Y pega Y pega Abre Junta Abre Pis Patada Cruza Y abrió Perfecto Si tú quieres ser mi hater Ven y don't dislike Escriba un comentario Y ahora vamos con el estribillo de la coreo Arrancamos con este estribillo Con toda la fuerza y con toda la energía Y dice patada Cruza brazos Pisa Abre Y desde acá vamos a pegar con la derecha Gar de vuelta Eso Le pegamos al hater Le pegamos al hater Y de acá Llama Llama Junta Y sale la derecha Y al mismo tiempo sale ese dislike Ahí bien grande Eso Y ahora junta Arriba un saltito Y va a cruzar por atrás la izquierda Arriba otro saltito Cruza por atrás la derecha Ahora al centro Bien arriba Y de acá hacia cadera derecha Cadera izquierda Y se mete la cabeza adentro Flexiona bien la de rodilla derecha Eso Esa parte es rápida Así que Que me haga llorar Arriba Eso Así que repasamos la primera parte del estribillo Y dice Si tú quieres ser mi hater Ven y don't dislike Escribe en el comentario Que me haga llorar Perfecto Y esto sigue una vez más Y sale Patada Pisa Abro Later Ven y da un dislike Ahora va a cambiar el final Miren Va a juntar Me limpio el hombro Abro en rodillas de afuera Junto Me limpio el otro hombro Y ahora cruza Puño hacia adelante El detrás va a ser rulito Camino con izquierda Camino con derecha Y salgo con las dos Perfecto Y ahí termina el estribillo Voy a repasar la segunda parte Entonces dice Si tú quieres ser mi hater Jam 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 Dislike Junta Me limpio el hombro Me limpio el hombro Yo toquilo Eso Perfecto Terminamos de aprender la coreografía De mi Roll Yourself Challenge Y espero que os haya gustado muchísimo Yo lo amo Como ya les dije Me encanta esta canción Y me encanta verlos a ustedes también Las cosas que hacen Me estuvieron mandando los videos Hermosos Así que los voy a seguir compartiendo Recuerden enviarme todo Con el hashtag Rose Maga Y quería agradecer a Importados Pink Beach Que me dio esta campera Hermosa De unicornio Que me viene bárbaro Para grabar Porque en Argentina Está haciendo mucho frío Y si todavía no vieron el Rolls Acá se los dejo Si ya lo vieron Pasen de vuelta a verlo Y déjenme un comentario Diciendo que vienen acá Del tutorial Y bueno Les mando un beso gigante Y nos vemos la próxima ¡Los quiero!